Antes de comenzar con el videito papus, quiero recordarles que tiene mi página web de compra de cuentas en la descripción En caso de que quieran comprar cualquier cuentecita, están absolutamente todas las cuentas del catálogo disponibles Y recordar que es un catálogo de cuentas, a que me refiero con que es un catálogo Que directamente de la página no pueden comprar porque no está habilitado el pago con tarjetas o algo por el estilo Pero para poder comprar cualquiera de estas cuentas, únicamente tienen que irse a la descripción de cada una de las cuentas O la cuenta que más les guste de la página web de compra de cuentas Repito, el link de la página está en la descripción de todos mis videos y de todos mis directos Elige la cuenta que más les guste y en la descripción tienen los procesos de compra Hay un proceso de compra que es para personas que vivan en Chile, que es por transferencia bancaria Y tienen los datos a donde tienen que transferir, etc Y hay otro proceso de compra que es para personas que vivan fuera de Chile Se llama proceso de compra mediante MoneyGram Ese proceso de compra lo que tienen que hacer es seguirlo al pie de la letra Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, los pasos que tenga el proceso en sí Siempre al pie de la letra para evitar problemas, evitar confusiones Y listo, ya la cuenta ya la tendrán comprada Y únicamente tendrán que esperar a que yo retire el dinero para que les pase los datos Hagamos transferencia del correo electrónico La vinculación del correo electrónico, mejor dicho Y ya estaría listo, ¿ok? Es 100% seguro, me dedico a esto hace 5 o 6 años Muchísimo, muchísimo tiempo vendiendo Nunca he tenido ningún problema Así que si les gusta cualquier cuenta, ya saben Tienen el link en la descripción de la página Para que elijan la que más les guste y la puedan comprar Y pueden ser completamente felices Así que ahora sí, papus, comenzamos con el videito Bueno, muy buenas chicos, ¿qué tal están, papus? Se los encontrarán acá en mi canal Ignacio Zappel Les traigo información interesante Sigue siendo información no oficial Por lo que puede que esto cambie antes de que salga Pero pinta muy, muy, pero que muy bien chicos Se vienen cositas nuevas, se viene un nuevo recurso Va a volver el Prometheus Day Se vienen nuevas, bueno, no son nuevas naves Son las mismas naves que tenemos de momento Pero estas naves, las que les voy a comentar en este video Van a tener una especie como de actualización o mejora Vamos a poder como hacer evolucionar cual Pokémon Cual Tulamón a lo que vienen a ser las naves Así que eso está bastante bien, ¿ok? Y la evolución no solamente es que va a tener un cambio estético Para que se vea un poquito más bonita Sino que la evolución va a hacer que la nave en sí Tenga habilidades extras, ¿ok? Habilidades que tú vas a poder activar Y además se viene un nuevo diseño, papus Llamado el diseño de Drone Dustlike Berserker, ¿ok? Así que tenemos acá cositas nuevas, cositas bonitas Y vamos a irlas tratando una a una en este videito, ¿ok, papus? Vale decir, nuevamente repito Como dije al comienzo de este video Es que es una información no oficial Así que puede que cambie Y si es que lo lanzan en la primera semana Primera, segunda semana de noviembre Ojalá que antes de lanzarlo Abran el cerebro de prueba para que lo podamos probar Pero de momento no hay nada oficial de momento No han avisado acá en el cerebro de prueba No han avisado absolutamente nada Ni siquiera cuándo va a salir esta nueva actualización Pero debería salir en el mes de noviembre, ¿ok? Así que primero vamos a ver el tema de la descripción Del nuevo recurso, papus Llamado el Dimetrión Un poquito extraño, ¿no? Pero bueno, no me fastidio O sea, no es que me moleste el nombre que tenga La verdad es que está bien Se llaman los Dimetriones O el Dimetrión, ¿no? En singular Y este nuevo recurso Vamos a poder conseguirlo Ya sea en Puertas Galácticas En los mapas piratas Desde el dispatch Con el tema de los perdigueros Y como mencioné al comienzo, papus Con este Dimetrión Vas a poder actualizar Las siguientes naves No todas las naves Supongo yo que en un futuro Cuando ya esté implementado esto Y vean que funciona todo muy bien Y bueno, tiene una buena aceptación Por parte de la comunidad Puede que lo actualicen Y que añadas más naves Pero de momento Solo metas a poder actualizar A la versión plus, ¿ok? Cuando tú mejoras la nave Vendría a ser la misma nave Pero la versión plus Que te va a dar Nuevas habilidades, etcétera La Goliath La Liberator Y también la Citadel, ¿ok? Se vendría a ser la nave base Pero que tú la actualizas Como que la mejoras La evolucionas, ¿no? La digivolucionas Y ya luego Cuando aparece la siguiente versión O sea, la versión ya mejorada Por ejemplo, la Goliath En lugar de ser la Goliath Si la mejoras Sería la Goliath plus Vas a tener nuevas Nuevas como estadísticas Y nuevas habilidades Que te van a ayudar, ¿no? Y además, papus Se viene el Día de Acción de Gracias, ¿no? Entonces, en el Día de Acción de Gracias Para una especie como de calendario Exclusivo del Día de Acción de Gracias Entonces, cada día que entre Se vas a recibir diferentes tipos Como de recompensas Y de ítems en sí, ¿no? Como por ejemplo Emotes de pollos O sea, de pavos, ¿no? Vienen a ser también Energías extras El nuevo recurso El de Diametron O el Dimetrión Y también Infiltraceit, ¿ok? Entre otros ítems Se vas a poder conseguir Solamente con el calendario exclusivo Del Día de Acción de Gracias Así que ahora que ya vimos El tema del nuevo recurso Del Diametrión, ¿no? Del Diametrión Vamos a ver el tema De las naves Y las respectivas habilidades Que vas a poder conseguir Una vez que la actualices A la versión Plus, ¿ok? Vamos a ir Vamos a comenzar Con lo que tendría que ser La nave Liberator Porque sí Se vas a poder mejorar La Liberator Para qué coño La madre quiero yo La Liberator Pero bueno Parece ser con esta actualización Puede estar bastante bien Porque la Liberator Cuando tú la mejores Vas a poder utilizar Una nueva habilidad, ¿ok? La habilidad llamada Autoreparación Y en teoría Esta autoreparación Lo que va a permitir Es que cures o restaures Lo que deben ser Tus puntos de vida, ¿ok? Gradualmente O sea, con el tiempo Sola Sin hacer absolutamente Aunque no tengas Ahí el robot de reparación Se va a ir curando La nave en sí Sola Veremos cómo funciona Más adelante No hay mucha información Al respecto Pero así es como En teoría Debería funcionar La nueva habilidad De la Liberator Plus La habilidad Autoreparación ¿Ok? Luego tenemos La navecita Goliath Que para mí, bueno Si es que esto está bueno Cuidado Porque puede ser El renacer De la nave Fénix Bueno, esa vendría a ser La poinix Pero bueno El renacer De la Goliath Porque hay algunas Ediciones que están Bastante bonitos Por ejemplo El que ganaba la Uva Tenía la Goliath Dorada, por ejemplo Así que está bastante bien Esto si es que la actualización Es como te la pintan acá Porque luego te pintan No sé Te pintan ahí Como que es la mejora del juego Y luego sale Y es una mierda Esperemos que esté buena Cuando tú actualices La Goliath A la Goliath Plus Vas a recibir una habilidad En específico ¿Ok? Vas a recibir una habilidad Que tú vas a poder activar Y además Los modificadores de estadísticas Van a subir ¿Ok? No se sabe Qué modificador va a subir En específico La verdad es que no se sabe Si es que por ejemplo No sé Vas a tener Un poquito más de No sé Un láser más O vas a hacer Un 20% más de daño Un 35% más de vida O de escudo No se sabe De momento Pero se van a modificar Las estadísticas De la nave en sí Por lo que te puede dar Algún especie Como de plus O de porcentaje Más de vida O de daño De momento No se sabe Muchos chicos Es información Todavía nueva Así que no me pidan más ¿Vale? No me pidan más Cuando se vaya filtrando Más información Seguramente haré Una actualización De este video Y ahí iremos Cosas más En específico Pero pinta bien ¿Vale? Pinta bien Pinta bastante bien Y por último Vamos a hablar Sobre el tema De la citadel plus ¿Ok? Que la citadel plus Te va a dar Una nueva habilidad Llamada Endurecimiento prismático Ese es el nombre Que va a tener La habilidad Endurecimiento prismático Y lo que hace Básicamente Es que va a reducir El daño Del láser enemigo En un 80% Y también va a poder Resistir De mejor manera La penetración Del láser De las naves enemigas O sea en PVP Así que en ese sentido Está bastante bien Pinta bastante bien Este endurecimiento Prismático Más o menos Como mi miembro Mi miembro de vez en cuando Tiene estabilidad Porque lo he actualizado Con este nuevo recurso A la versión plus Así que está bastante Llamada tu vida Siempre Ignacio Así que vamos Estos son los Bueno Las mismas naves Pero las actualizaciones De estas naves Y el nuevo recurso Y es que además Va a venir El Black Friday Recordar que en noviembre Viene el Black Friday El viernes negro Y no es que aquí Llega aquí No sé El negro de Whatsapp Y te va a cagar Camuflado No Es que hay ofertas Por internet Con objetos Electronics Etcétera La vida real Bueno Darkcroy también va a tener El viernes negro Y van a tener diferentes tipos De ofertas Y también de promociones Que tú vas a poder comprar Esto sí Con dinero real ¿Ok? Y es que va a estar disponible En la tienda El Prometheus El diseño Prometheus Orcus ¿Ok? Así que eso lo vas a poder Comprar sin ningún tipo De problema También va a estar disponible El diseño Prometheus Que eres Y también el Prometheus Y también el Prometheus Olo ¿Ok? Estos tres diseños Van a estar disponibles En el Black Friday Prometheus Day Que no sé Sabes qué día va a ser Pero bueno El Black Friday En teoría es El 26 de noviembre Por lo que A finales de noviembre Ya tendríamos estos diseños Para que lo puedan comprar Y con dinerito real ¿No? Entonces papus Ya saben el tema De los nuevos diseños O de las diseños Que van a poder conseguir Ya a final de noviembre Esta nueva actualización También de las naves Y el tema del nuevo recurso Papus Repito El recurso se puede conseguir En las puertas galácticas Y además se va a poder conseguir En cajas de botines ¿Ok? Y también con el calendario De el día de acción De gracia Así que ya saben papus Vayan ahorrando ahí Un poquito de energías No se las gasten todas Para que cuando ya salga Este nuevo recurso Puedan ahí farmearlo De manera correcta Y puedan mejorar Ya sea la Citadel La Liberator Que no sé quién Coy en la madre A mejorar la Liberator O la Goliat Que yo creo que Pinta de las mejores Que pinta Y la Goliat Yo creo que es la que pinta Mejor Con estas nuevas estadísticas Estas nuevos como modificadores O potenciadores Que pueda llegar a tener Así que cuidadín Que la Goliat puede estar Bastante bonita Y aparte que El diseño de la Goliat Me gusta El diseño de la Goliat Me gusta Se ve como más agresivo No lo sé Me gusta bastante Veremos Ya luego sale Y es una mierda Como siempre Así que bueno Esperemos que esté Bastante bien Y por último papus Para finalizar con este videito Vamos a estar hablando Sobre el nuevo diseño De Drone Llamado el Dustlike Berserker Y el que tienen por aquí En lo que viene a ser Esta fotito Este diseño Van a poder conseguir Los coprecitos Del apocalipsis Una vez se actualicen Así que esto Pueden conseguir el Dustlike Berserker Es un diseño bonito Es un diseño Berserker Pero ya con Con otros colores No ya está La verdad es que La gama de colores Dustlike A mi por lo menos Me gusta bastante Y si tienes una nave Ya con diseño Dustlike No sé Como por ejemplo La Dustlike Cyborg Puede estar muy muy Pero que muy bonito El conjunto Eso sí Es únicamente un diseño Cosmético Por lo que no tiene Ningún tipo de plus O contra En lo que viene a ser Las estadísticas De los Vans O de tu nave en sí Ok No te va a dar nada Solamente va a hacer Que se vean un poquito Más bonito los Vans Y ya está Nada más que eso Así que papus Ya saben todo Sobre lo que se viene En el noviembre O lo que se podría venir Nuevamente repito papus Es todavía información No oficial Por lo que podría cambiar Por lo que Al final Darkovis diría No sé Puede decir No queremos sacar esta mierda Sacamos otra cosa Pero normalmente se cumple Normalmente se cumple En un 95% de las ocasiones Siempre sale así tal cual Y cambian algún par de cositas Por allí Bien ínfimas No bien mínimas Así que pueden estar tranquilos En ese sentido Y se viene muy pronto Y se viene en noviembre Si o si Ok Esto va a estar en noviembre Si o si Así que tienen que esperarlo Porque está pronto Diría el hombre caraña Así que papus Muchas gracias por haber estado En este video Espero que les haya gustado Si se hacía apoyarme Con un botón de me gusta Que me ayuda muchísimo Un besito en el ojete Un abrazo Y recuerden también Activar la campanita Que es muy importante Ok Suscribirse Y activar la campanita Para que de esa manera YouTube les avise Cada vez que subo video Aunque YouTube al final avisa Cuando les salta Se le para el ojete básicamente Los quiero invitar también A unirse a mi servidor de Discord Link en la descripción Y también a unirse A mi grupo de Whatsapp Que también tiene el link En la descripción De todos mis videos Y directos Ahora sí que sí Un besito en el ojete Y por eso la voy a la voz Y no me muero Y nos vemos muy pronto En un nuevo videíto Chao chao papus